...oficial por los campeonatos unificados en pareja. Así nació este encuentro, juego de palabras y de textos. Por las redes, hablando de números. 150 millones de vistas. ¡Oh! Dropdown Punch, de entrada, de entrada. Comenzado esto bien, Cody Rhodes. Hay mucha experiencia de parte de este hombre. Y les juro que yo pensaba que le iba a dar un pescozón también a Michael Cole durante la entrevista del lunes. Porque Cody no iba a aguantar mucho más que lo arrinconaran. Y ya Michael Cole parece que... Lo estaba poniendo a sudar, diciéndole, ¿y tu sueño qué? ¿Tienes miedo de tratar de perseguirlo otra vez porque en el pasado no te funcionó? ¡Wow! Yo me quedé loco. Pero bueno, nos salvó la campana. Amigos, y sabemos que el lunes, The Judgment Day recuperará sus preseas. ¡Dicto! Si le rezaba mucho a Mayuja durante el fin de semana. Ahora, ¿qué equipo irá a enfrentarse a ellos? Ahí está la pregunta. ¡Oh, cabezazo del ícono australiano! Así se hace, chico. Un topo samoano es más duro que un australiano. A las cuerdas. Viene con el átimo irlandés. ¡No, no hay rebote! ¡Fuera para la calle! Enseñando para Royal Rumble. ¡Ahora sí! ¡A-Town Down! El primer hombre va a ser efectivo un contrato de Money in the Bank en un título diferente al mundial. ¡Wow! ¡Wow! ¡Directamente al rostro! ¡Con salivita! ¡Cómo más duele! ¡Y! ¡Y! ¡Buena tentapulta que yo he parado! ¡Mosca! ¡Lo bloquea! Este muchacho sabe mucho de accionar en equipo. ¡No lo olvide! ¡Oh! Con su hermano hicieron magia. ¡Magia! Justamente, el equipo campeón del Fragdown con el reñado más largo en la historia.